Allá en mi pueblo donde yo vivo Tengo una playa bonita Una gente que me espera Con cariño a mi llegada Allá en mi pueblo donde yo vivo Tengo una casa bonita Donde espera mi llegada Mi padre y mi buen hermano En esta casa donde yo vivo Calles primeras de mayo Calles que bañan de polvo Tengo mis pies descalzos Por lo pobre que yo he sido Y no me duele decirlo Y eso es Que matámonos amables Los grandes recuerdos que yo tengo En esta linda casita Y aunque pobre mi familia Vivimos siempre felices Pero la vida vive este curso Dejando solo recuerdo Por el tiempo que ha pasado Porque así tiene que ser Porque así tiene que ser Porque así tiene que ser Gracias a ti ¿Se un pierdo? ¿Se interesante o no?